Y durante el primer Consejo de Seguridad, el nuevo alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia se impusieron el reto de atacar los problemas de orden público, como los homicidios y las extorsiones. Los nuevos gobiernos de Antioquia y Medellín comienzan con importantes retos en materia de seguridad, movilidad y educación, pero uno de los principales temas será atacar el reclutamiento de menores de edad. Hicimos énfasis en el reclutamiento y la instrumentalización de menores, que es una de las acciones, de las líneas de acción más importantes que vamos a ejecutar. Muchas veces se captura a un delincuente por delitos menores, cuando deberíamos estarlo capturando por delitos de lesa humanidad. En Antioquia también es un flagelo latente, por eso ambos mandatarios acordaron trabajar en ese sentido. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, esta actividad criminal sucede con mayor frecuencia en los municipios de Bello, Ituango, Caucasia, Apartadó y en la subregión de Luraba. Atacar la instrumentalización de los niños en las bandas delincuenciales. Esa va a ser una gran prioridad que Daniel ha puesto en la mesa del Consejo de Seguridad. Otro de los retos es el Bajo Cauca antioqueño, una de las zonas que presenta más problemas de orden público. Allí delinquen dos estructuras enfrentadas entre sí, los Caparros y el Clan del Golfo. La subregión del Bajo Cauca históricamente es la subregión más afectada por este delito del homicidio. Ustedes saben que allí hay presencia de cultivos ilícitos, temas de minería ilegal. Los dos mandatarios además acordaron crear un plan metropolitano de seguridad que revisarán conjuntamente en los consejos de seguridad que tendrán cada 15 días. El próximo será en la Alcaldía de Medellín. El próximo será en la Alcaldía de Medellín.